La madre dice, ¿por qué pierdo el cisco? No pierden a la violencia, no pierden a la encaracía No se han puesto mal a perdida de los cisco queridos Los cisco son desmantidos, o los incuerdos han muerto Vicky, más gobierno perdido en este país No se matan y se matan, es lo mismo Es una falta de instrucción, es una falta de respeto Es una falta de vivir, es una falta de humanidad